Muy buenas a todos, FeraChenyes Hoy os traigo, ya que llevaba mucho tiempo sin subir videos y ya que llevaba mucho tiempo sin subir en especial FIFA pues como veis os traigo la demo del FIFA 16 Bueno, vamos a dejar esto quizás... Finally over Acá esto puedo comer Perfecto Falcao, Pirlo, Lampard por detrás Ibrahimovic, Vidal Bien, 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 mira, me gusta esto Creo que es básicamente lo que han puesto en el trailer que sale también en Youtube Iniesta Sterling Sterling era, ¿no? La caseta El Nucano Uy, han salido por ahí las chicas Kagawa Messi Uy, las chicas Hostia, sale el tatuaje de Messi Vamos a darle en X Vamos a ver qué hay Mixtoso Voy a bajar esto un poquito Mateo Michichi De Sudáfrica Voy a intentar Ajustes A elegir lado Yo soy el basable Muy bien, muy bien Messi, Suárez, Neymar Uff Vale, vale Va a ser razón No es como un tutorial A ver Vale Es un juego de igual Uy, madre mía, Neymar Yo supongo que pasará Lo de siempre Uy, el primer tiro Pasará lo de siempre Que habrán hecho La demo diferente a A cómo se va a quedar el juego finalmente Hay que siempre Hay que poner algo nuevo A ver Ese tiro El palo Casi metemos el primer golazo Con Neymar En el FIFA 16 Aunque sea demo Ya Suena a que se aproximan Los nuevos juegos De la nueva temporada Uy, uy, uy Me guiné está, hombre Me guiné está Uff Vale Dejan Parece ser que dejan Un poquito Jugar más Uy, Suarez Uff Marcelo, te la quito Eh Quiero cogerla con Messi Quiero que la coja también Rolando Para probarla A ver Si es Seguro Bien Messi Uy, Messi Venga, pase de Messi Para Iniesta Uah Y la fallamos Bueno, he de decir Este Este vídeo Como veréis Lleva mucho tiempo Sin subir vídeos Sobre todo de FIFA Bueno, de hecho es que llevo todo el verano sin subir vídeos En los tres meses de verano Ya creo que no Como dije antes de irme Pues en verano no tengo internet Y se me hace imposible poder subir vídeos Porque es bueno que se pase Uff Por lo tanto En estos tres meses de verano Disculpad que yo sé que Uff La vez le han puesto la boletilla Yo sé que Que en verano pues Tenéis más tiempo libre Podéis ver más Más vídeos Y la verdad es que Seguro, seguro, seguro Que hubieseis agradecido mucho Que Que hubieseis subido vídeos Pero bueno No he podido No por culpa mía Sino por Internet y demás Así que Nada Que lo sepáis Por si alguno llega nuevo al canal Y no lo sabía O por si alguno no se ha acordado O lo que sea Pues Os refresco la memoria Más que nada Deciros ya que Bueno Como ya Entra el frío Ya no voy a vivir en el campo Ya voy a volverme al piso Próximamente De momento dejaré vídeos Seguramente Preparados para que Uff Para que no se os haga Muy pesada la espera De que vuelva a subir vídeos Ya que yo sé que por ejemplo Hay suscriptores que son muy fieles Y me siguen preguntando Oye Chris ¿Por qué no subes vídeos y tal? Y bueno Gol, 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 gol Gol, 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 gol Tiene cojones Que el primer gol que ve Tone el FIFA 16 Sea De falta Pero bueno Un huevazo Eh No sé por qué Trajo usted A ver Así ya no me saldrá Bien Ya no me sale No sé si fuera hasta un tutorial Bueno El primer partido de Barça-Madrid Me gusta, me gusta Mmm Guy Bell ¿Vende estas en inglés? Ahí va Racketit Racketit Suelta Bueno Bueno Me he sido un pase para Neymar Joder que bonito el pase No me está gustando bastante El FIFA 16 No le veo nada Muy diferente No le veo tampoco mucha diferencia Al 15 la verdad Todo hay que decirlo Pero como ya Uy Ter Stegen Uy No se la digo Pero bueno Como ya os digo Eh Como siempre pasa Los Los demos Al final Vamos El juego Al final No Se queda como el demo Por así decirlo Y el día Va Por así Yo creo que El demo lo hace Más fácil Más intuitivo Y luego ya El juego Le cambian cosillas Antes de que salga Eh El demo es como Un primer tanteo Diría yo Pero yo me acuerdo Por ejemplo Hace 2-3 años Salió Una demo Del Pro Del PES Y Que auténtica mierda O sea Los gráficos Me acuerdo que Incluso eran en 360 Ni siquiera en HD Y Una lástima Una lástima La verdad es que Fue una lástima Luego Sacaron el juego Y el juego Estaba bien Como siempre Un juego normalito Que ya Se pasó la época Del PES Aunque quizás Este año Se pueda volver Un poco al PES Bueno Yo sé que algunos Soy de Pro De toda la vida Y mi Mi Chengel Cristian Ya me lo ha dicho Que él Uff Que gol me ha metido Baino Me ha dicho El Chengel Cristian Ah no Fuera el juego El Chengel Cristian Me ha dicho Que Que él Es muy posible Que se Se acabe Comprando Los dos juegos El Pro Y el FIFA Por si Bueno Por si Alguna vez Como nos ha pasado Alguna vez Que uno está jugando Nos hemos cansado De FIFA Pero seguimos Teniendo ganas De fútbol Ahí a Daniel Ves Seguimos teniendo Ganas De fútbol Pues Que podamos No sé Seguir jugando Porque vosotros Sabéis que por ejemplo Cuando ya lleváis Mucho tiempo Jugando un juego Y al final Perdéis dos Por ejemplo En este tipo de juegos Venid dos o tres partidos Seguidos Ya Uff Y se os quita la gana Después O sea A lo mejor Viene bien tener Un Pro Por ahí Para echarle mano Cuando te reaniga El FIFA ¿No? Venga Se va a salir Inmersitu 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 Uff Para bajar Me ha quitado Uff Hostia Eso Como corre Bain ¿No? Venga Venga Mate Pique 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 Bueno Pique Uff Madre mía Que buen Pase Que Jugada Eh Eh Eso Qué Crasta Es Bueno Neymar Si tú lo que haces Lo veo un poquillo Lento Eso Uff Tiro de Neymar Para donde Que los Mabas Uff Marcelo Marcelo La leas Un poquito El cambio Sentido Del jugador Lo veo un poco Lento Como digo Espero que Se lo cambien Ya En el juego Final Y Rackety 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 Más que nada Es por tener Un pequeño Anticipo Ya Porque hay ganas Ya De que FIFA 16 Creo que sale El día 25 26 Algo así Creo Que Queda Escaso 15 días Porque la demo Salía día 8 Estamos Grabando Día 8 No sé Si lo subiré Día No sé Si será Día 10 Día 9 No sé Cuando lo suba El vídeo Quizá Día 9 Día siguiente Ahora sí Bueno Luis Suárez Bueno 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 De hecho Le intento hacer Una va a seguir Venga Bueno Bueno Ha hecho un todo Día Buca Vale Tío Estás marcado Rackety Nada Rackety Lo han hecho Clavos Bueno Parte 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 Prácticamente Todos los jugadores Los han hecho Clavos Está muy bien Ay Madre Miño Que tuve su YouTube Rackety Que Eso ha sido Por Por asegurar La victoria La que pueda Me la juego Y ya está Porque quiero probar Bien los tiros Bueno Probar poco Y a probar El minuto 80 Jejeje Jejeje Me ha liado Uuuuh Me vuelve a metir ¿No? Me hace más El pipa El pipa El pipa El pipa No se ha podido descargar El archivo de actualización De GTA 5 Nada Ahora seguiremos intentándolo No se ha hecho nada Vamos en el masito Uy Vamos en el masito Vamos en el masito Vamos en el masito Vamos en el masito Que se mete Uy Rafael Baran Rafael Baran Uy madre Que se mete por el Uff Hostia Que guapa la entrada ¿No? Se tiene ahí en plan Albor Venga Que llegas ¿Qué haces tío? Pues que No manji Me anima Uy Todos ataques Vale Vale Si me gusta Lo de Uff A lo mejor me la juego un poco Poniendo todos ataques ¿No? Uff Hostia Si, si, si Lo que me la juego La suave Uff ¿Qué hace? Bueno pues 2-1 El primer partido ¿Eh? 2-1 2-1 Me quedo con el gol De falta de Messi Así que nada Uno chavales Uy me lo he dicho Hay un comentado Todo en YouTube Me gusta Me gustan esos detalles Me gustan Son los que marcan diferencia Así que nada chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Después de De todo el verano La vuelta al trabajo Vamos a darle apoyo Otra vez al canal Que yo sé que Los fieles Nunca habéis perdido El canal de vista Disculpadme una vez más Por Me he dicho La de ni mal Que la estoy poniendo atrás Disculpadme una vez más Por No haber podido subir vídeos Durante estos 3 meses de verano Pero Estos 9 meses que vienen ahora Vienen cargaditos Así que nada chavales Un saludo Un abrazo Ya sabéis Pasaros por el canal Del Chenge Cristian 11165 Porque él también subirá vídeos De De la demo De FIFA 16 Así que nada chavales Un saludo a todos Un abrazo Y hasta la próxima Adiós Un saludo a todos Un saludo a todos